La nota tomé conocimiento, creo que es un justo reclamo, creo que tienen realmente la necesidad de trabajar tranquilos, son trabajadores, así que en el Consejo voy a tener el tratamiento que corresponde, hablaremos con ellos y buscaremos una solución que realmente satisfaga las necesidades de todas las familias de esta localidad, como las personas que son del distrito que están trabajando en La Laguna, de hace muchos años. Así que creemos que hay que atenderlos y fundamentalmente contenerlos y darles respuestas, así que en ese camino estamos.